Hola, mi nombre es Andrés Manrique, soy exalumno de la promoción 2018 y hoy soy Historia Excelencia. Andrés Manrique fue y sigue siendo un ejemplo de excelencia Cambridge. Este exalumno de la promoción 2018 se destacó durante su paso por el colegio gracias a su habilidad para la investigación y el pensamiento crítico, pero también por su sensibilidad como ser humano para trabajar por las causas sociales. Hoy es un gran embajador de la excelencia Cambridge, demostrando su disciplina, dedicación y pasión por aprender mientras estudia dos carreras universitarias simultáneamente. Pues yo entré al colegio cuando tenía más o menos cuatro años, cuando estaba en jardín. Lo que más recuerdo son sobre todo los juegos. En ese entonces las clases tendrían a ser también didácticas, pero los recreos eran geniales. Sobre todo porque pues con mis amigos y demás solíamos jugar bastantes tipos de juegos y es una época que la verdad recuerdo con mucho cariño. Desde que soy pequeño, mi abuela me ha inculcado mucho el poder aprender jugando y el poder disfrutar en los diferentes productos de aprendizaje. Y pues a lo largo de eso se vio complementado aquí con la metodología que tienden a seguir en el colegio pues en esas etapas tempranas. Yo soñaba sobre todo con hacer investigación. Me apasionaba mucho el tema de las ciencias y demás. Yo recuerdo en octavo, por lo general a veces escribía algunos tipos de potenciales teorías. Claramente no tenía sentido en ese momento, pero pues me gustaba proponer y lo discutía con algunos profes y demás. Irónicamente ahorita, ya casi seis años después, terminé trabajando en algunos de los temas que me gustaba trabajar cuando estaba en ese momento en el colegio. Me gustaba muchísimo la música. Participé en la orquesta varios años aquí en el colegio, tocaba la flauta traversa. Ya por fuera de la institución he aprendido otros instrumentos como el piano. Y en general ahorita lo tomo como muy hobby, pero estoy seguro que también aprendí bastante durante los diferentes procesos en la orquesta, trabajar en equipo y demás. En ese sentido, tener las cosas claras en cuanto a las diferentes prioridades que uno tiene que hacer para poder equilibrar la vida, tanto de persona, la vida personal, que involucra amistades, que involucra relaciones sentimentales, etc. La vida académica, es fundamental poder saber cómo mediar ese tipo de cosas. Yo creo que una educación de calidad, más allá de querer formar técnicamente a los estudiantes para que puedan desempeñarse en un mercado laboral, no es suficiente para una educación como tal, pues de nuestro signo. Es menester que nosotros podamos tener un impacto en la sociedad, tener un impacto en el que nos rodean y que ese impacto sea positivo. Y una forma muy útil para poder abordar ese tipo de situaciones es precisamente involucrándose en las situaciones, involucrándose en el mundo que nos rodea. Y, naturalmente, los proyectos sociales son una muy buena forma para poder aproximarse y poder decir, yo también puedo tener un impacto y yo también puedo cambiar la sociedad. Yo creo que en Colombia, sobre todo, existe una parte de la población que vive casi que en una burbuja, en la cual no conoce las realidades que se viven todos los días por fuera de las aulas académicas. Esa lo he vivido tanto en mi universidad como aquí mismo en el colegio. Y, de hecho, esa cercanía que uno puede llegar a tener con diferentes personas, trabajando con personas sin condición de discapacidad, trabajando con personas con cáncer, trabajando, viéndolas, sintiéndolas, es algo que uno lo sensibiliza mucho. Y, por supuesto, es algo también fundamental para la formación, más que profesionales, de personas y seres humanos. Estoy ahorita en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Estoy estudiando Ingeniería Biomédica e Ingeniería Electrónica. Creo que este tipo de temas, como de investigación, en los cuales me involucraron durante la carrera, de alguna u otra manera me llevaron a querer interesarme en temas de Ingeniería Electrónica. Yo inicio en Ingeniería Biomédica. Yo lo que más le rescato al colegio de New Cambridge es, sobre todo, el hecho de que uno le enseñaba mucho a perseverar. Es lo que creo que más contribuyó a mi propio desarrollo profesional. Pues, la verdad, yo recuerdo con mucho cariño a mis profes. Creo que son personas que voy a admirar toda mi vida. Si algún día puedo llegar a ser como ellos, como profesional, en serio, creo que podría estar muy orgulloso de mi persona. Muchos de ellos, aún me hablo con algunos, creo que han dejado de ser profesores y han comenzado a ser colegas. Y, pues, creo que eso es bastante bonito. Mi mensaje para ellos es un rotundo gracias. Yo creo que una persona puede ser feliz es cuando logra encontrar su propia vocación y puede llevar esa vocación a diferentes extremos, a nuevos límites. Poder superarse a sí mismo y poder, pues, hacer lo que la apasiona. Sea esto ayudar a la persona, sea esto investigar, sea esto y demás. En ese sentido, yo por eso le estoy apuntando, pues, a la investigación, porque yo siento que es una de mis pasiones. El dinero y la parte económica va a estar ahí, pero el éxito real, la felicidad, va a estar ese en que encuentren su pasión, en que se conozcan a ustedes mismos, se reconozcan como tal y trabajen, pues, con base en este reconocimiento. Yo soy Historia de Excelencia.